Seguimos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Cecilia Comunales, haremos un repaso de su vida, de su carrera y también de sus proyectos. Ahora está de comentarista, de boxeo, se abre un montón de posibilidades, DJ también, docente. Gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por la invitación. Bueno Cecilia, vamos a arrancar desde tu infancia en Paysandú, en realidad toda tu infancia y adolescencia en Paysandú. ¿Qué recuerdos tenés de esos tiempos en donde, bueno, por lo que tengo entendido, sé que fue una infancia muy feliz, ¿no? Sí, por suerte sí, con muchos hermanos, una familia enorme. ¿Cuántos son ustedes? Hermanos somos siete, porque tengo tres por parte de padre y por parte de madre tengo cuatro, o sea, sí, tres, más el hijo de mi padrastro, o sea, somos un montón. Y después es una familia muy grande, son cinco hermanos por parte de madre, por lo tanto, imagínate todos los primos que somos una banda importante. Y esa cosa del interior, ¿no? Que de repente tiene como esa cercanía con los vecinos, con los compañeros, de que todos se conocen, que me imagino que es bien disfrutable para esa etapa, ¿no? Sí, vas por el centro, vas a hacer un mandado y te saludas con todo el mundo. Eso. Eso es hermoso, a mí me encanta, me encanta. Qué divino. Y ya hacías deporte de chica, ¿verdad? Sí, hice varios deportes, arranqué con ballet, que duré un mes, porque no me daba la paciencia tan chiquita para el ballet. Después hice patín un tiempito y después gimnasia olímpica, que fue lo que más me duró hasta la adolescencia, que bueno, ahí arranqué el boxeo. Sé que eras muy coqueta de niña, pero que después tuviste una etapa en la adolescencia en donde como que negaste el rosado y te vestías toda de negro. Y hoy en día amo el rosado, gracias al boxeo, hoy volvió. Sí, me pasó que de chiquita era re coqueta, re femenina, me encantaba jugar a las Barbies y peinarlas y maquillarlas y los zapatitos, los vestidos, todo eso. Al adolescencia me puse rebelde, me puse a escuchar rock, aprendí guitarra eléctrica, andaba, me gustaba el negro y todo, me vestía de negro. Y cuando arranqué el boxeo, justo en esa etapa, claro, me pasó que empecé a desarrollar un montón de musculatura en la parte superior y al revés, quería verme en las peleas más femenina. Entonces empecé a hacerme las polleritas, con rosadito, con flequitos, el peinado, era como todo para la pelea, todo el vestuario, el peinado, para mí era todo el detalle. Y bueno, ahí de nuevo volví al rosa hasta el día de hoy, que me encanta. Y lo de reina comunal es porque vos querías ser reina de Punta del Este. De chiquita sí, quería ser modelo, estaba convencida. Yo dije, quiero ser la reina de Punta del Este y desfilar con Jordano. O sea, así se lo dije a mi madre con seis años. Bueno, después me desvié. Para el otro, siempre los extremos voy. Pero bueno, lo tenías ahí, es por eso que te dicen la reina, en realidad en tu casa te decían la reina por eso. Sí, en mi familia y mi gente más cercana no me dicen Cecilia. De hecho, cuando me dicen Cecilia en mi familia, para mí es como un reto, porque mi madre me decía Cecilia cuando estaba enojada, cuando me tenía que retar. Y si hoy en día alguien me dice Cecilia, no sé, mi madre, mi abuela, es como que todos me dicen o reina o Ceci, pero muy poco. Bien. ¿En qué momento es que nace lo del boxeo? Tenías cerca de 16 años, ¿verdad? Sí, entre los 15 y los 16. Fui a ver la película Million Dollar Baby, un peliculón. Dije a mi madre, ¿cómo podés querer hacer boxeo después de ver esa película? Bastante dramática. Porque tiene un final muy triste, pero bueno, obviando el final, sacándolo. Pero Gila y Suan es lo mejor que hay, para mí es la mejor actriz. Tal cual, tal cual. Yo estaba buscando hacer un deporte de contacto, iba a empezar taekwondo en ese momento, que era el que había averiguado, y cuando vi esa película, dije, no, quiero boxeo. Y no sabía si en Paisandú iba a encontrar un gimnasio en esa época que entrenaran mujeres. Y encontré, había tres mujeres nomás que estaban entrenando, solo recreativo. Y me acuerdo que fui con una amiga, o sea, fui al cine con una amiga, le dije, acompáñame, vamos, nos anotamos las dos, ya la quería meter conmigo. Y comenzamos las dos. Y bueno, después yo seguí, ella dejó, pero fue el único lugar que encontré un gimnasio chiquitito que pude arrancar con boxeo femenino ahí. Y a partir de ahí, bueno, comenzaste primero con las exposiciones de manera a matar, que fueron muy pocas peleas, ¿verdad? Sí, hice un par de exhibiciones y muy poquitas peleas amateur porque no había muchas mujeres practicando en ese momento. Me acuerdo que viajaba mucho a Salto, en Salto sí había un poquito de actividad. Y como Paisandú está cerquita, hace frontera con Colón, entre Ríos, en Colón y en Concordia también habían chicas que practicaban boxeo. Entonces pude hacer unas poquitas peleas amateurs entre Paisandú, Salto y Colón. Bien. Y bueno, poco a poco te fuiste profesionalizando y metiéndote en el mundo del boxeo, que es un mundo difícil, ¿no? Sí. No únicamente por los golpes que podés recibir arriba del ring, sino por todo el entramado que hay detrás en las negociaciones. Sí, tal cual. Es un deporte maravilloso, pero como todo. Hay gente de todo tipo, a veces llega a ser muy complejo el tema de promotores, conseguir peleas, conseguir un buen equipo de trabajo. Se paga bastante mal, sobre todo a las mujeres, ¿no? El boxeo femenino se paga muy mal, pero muy mal. Recién ahora que levantó estos últimos años, porque por suerte empezaron a practicar más mujeres, también explotó en Estados Unidos y siempre lo que pasa en Estados Unidos a nosotros nos repercute. También en Argentina hubo muchas campeonas y eso ayudó. Y hoy en día las grandes peleas femeninas por título del mundo están siendo mejor pagas, pero muy lejos de lo que son los campeonatos masculinos. Bien. Fuiste muy juzgada en su momento también, ¿no? A nivel de prensa, mismo por otras colegas. ¿Cómo viviste internamente todo eso? Sí, me fue muy difícil, la verdad, acá en Uruguay. Me fue muy difícil porque yo no estaba en ese momento con la Federación de Boxeo por unas diferencias entre mi promotor y el presidente con el equipo. Entonces me repercutía a mí y cada vez que iba a pelear era todo un tema para los permisos y demás. De hecho, yo me asocié a otra comisión y bueno, eso es lo que me hizo generar bastantes inconvenientes con ellos. Pero por suerte siempre pude pelear. De hecho, después me fui a Argentina, estuve cuatro años viviendo en Argentina, que lo hice para ir a mejorar. Sí, te entrenó el de la tigresa, ¿no? Sí, Jorge Ocampo. Que debe ser también muy bueno, me imagino, ¿no? Sí, sí. Porque ella es excelente. Imagínate, yo llegué a Argentina a través de ella. O sea, yo me fui a hacer la preparación para una pelea y concentré en su casa. Estuve viviendo en su casa dos meses, entrenando con su entrenador, obviamente. Hice la pelea con él, o sea, con el equipo. Gané, me fue súper bien. Y ahí dije, bueno, me tengo que venir acá. Me tengo que mudar a Argentina si quiero mejorar. Y estuve cuatro años. Qué demás. Sí. Estamos viendo algunas peleas. Uno piensa, va, ¿qué valor hay que tener para subirse al ritmo? Más allá, obviamente, de que es un deporte. Karina Muz me dijo que a ella no le duelen las piñas. ¿A vos te duelen? Bueno, yo creo que te vas acostumbrando, en realidad. Es como el deporte cuando vas al gimnasio. Comenzás el primer día, por ejemplo, hacés sala, te matás y después te duele todo. Y pasan dos, tres semanas y te sigue doliendo todo porque el músculo se tiene que acostumbrar y tiene que asimilar. Para mí, con los golpes pasa lo mismo. Y tiene que ser progresivo. Por ejemplo, una persona que va a arrancar boxeo, para mí, no tiene sentido exponerla a un guanteo con alguien que le pegue. Porque, obviamente, como no se sabe defender y como no está acostumbrado a recibir golpes. Se va corriendo. Exactamente. Entonces, después te vas acostumbrando. De a poquito te van poniendo gente más difícil que te pega un poquito más. Y, como te digo, te acostumbras al dolor de los golpes. Llega un momento que te estás matando a piñas. Además, no sentís nada por ahí en el momento porque estás con el cuerpo caliente, la adrenalina, la emoción, todo. Y después al otro día, sí, te duele. O sea, duele, duele. La pelea más dura, la que dijiste, pa, terminé, de verdad que... O que, no sé si en un momento te replanteaste seguir o no por esa pelea. Viste que a veces pasa que uno dice, basta, por Dios. Sí, me pasó la pelea que me replanteé seguir, que de hecho estuvo unos meses inactiva, fue la única pelea que perdí. Que, a ver, la perdí porque también tuve un inconveniente, tuve un cambio de equipo último momento. Todo, entonces, todos esos factores que a veces la gente no sabe, influyen mucho en una persona que sube arriba del ring. Por eso yo le tengo respeto a todos los boxeadores. Y hoy en día que me toca vivirlo de abajo, respeto mucho porque yo siempre digo, uno nunca sabe la vida atrás del boxeador o lo que pasó el día antes, la semana antes. Y, bueno, esa pelea sí me hizo replantear, pero tuve unos problemas, unos inconvenientes previos que creo que afectaron a mi desempeño ese día. Y después la más dura, pero para mí la mejor, fue con una dominicana que peleé acá en el Radisson. Fue a 10 rounds. La verdad que muy justos. Una pelea bastante pareja. Que la gané, sí siento que la gané, pero estuvo ahí. Estuvo... Estuvo peleada. Estuvo peleada, le pegué con toda mi fuerza, con alma y vida y era impresionante. Parecía que le estaba pegando una pared. O sea, no había manera, más se me venía y nos despeinamos todas, me acuerdo, nos matamos. Pero a pesar de eso, de que fue durísima, para mí fue la mejor. Después cuando terminó y, bueno, gané, igual aunque no hubiera ganado, para mí esas peleas las más duras que en el momento se sufren, pero después es como el entrenamiento, ¿viste? Cuando decís, bueno, terminó y fue mi mejor desempeño. Siempre está en esos extremos, ¿no? Lo que cuesta más es lo que después más se disfruta. Siempre pasa en la vida. A ver, es hermoso ganar por knockout. Uno desea, es lo más lindo, es ganar por knockout. Pero me ha pasado que he ganado muchas peleas en el primero o en el segundo round por knockout y me quedo con ganas de pelear. Claro. Entonces digo, uy, hermoso, gané por knockout, pero a la vez me quedo con ganas. ¿Por qué decidiste bajarte del ring 100%? Dejar de pelear. Bueno, yo estaba viviendo en Argentina en 2016. Venía a la mejor etapa de mi carrera, la verdad, entrenando con el equipo de la Tigresa, con Jorge Ocampo. Y en ese momento yo estaba en pareja con quien sigue trabajando con mi promotor. Me separé. Entonces al separarme era muy difícil seguir trabajando juntos en la parte profesional. Y a la vez como la persona que me representaba, mi promotor, trabaja hasta el día de hoy. Trabajan en equipo. Era necesario un tiempo y alejarse. Y bueno, en ese interín yo me volví a Uruguay. Obviamente que me quedé un tiempo sola en Argentina y después decidí volver porque me sentía muy sola después de una separación que no es fácil. Y a la vez, si yo seguía boxeando, porque obviamente con mi promotor no podía seguir porque ellos trabajaban juntos, entonces era muy difícil también para mi promotor. Tendrías que haber buscado otro promotor, otro equipo. Sí, y en ese momento, para mí buscar otro promotor, siendo que mi promotor siempre me dio peleas y la verdad que me trató muy bien. Y es difícil en este ambiente conseguir gente que te trate bien. No sentía que era leal o correcto, quizás, a pesar de que yo no iba a seguir trabajando con él, irme con otra persona. Y la verdad que tampoco había muchas opciones en Argentina o acá en Uruguay. Entonces, si seguía peleando, tenía que quedarme en Argentina y buscar otro promotor de otro lado o irme, que tuve dos propuestas, para irme a Panamá y a Colombia. Y, bueno, creo que en ese momento, por la parte personal, no estaba bien ni preparada para mudarme a otro país, quizás. Hoy, capaz que lo piense y digo, uy, capaz que me perdí la chance. Pero, bueno, en ese momento necesitaba volver acá a mi país, estar con mi gente y recuperar por ahí los afectos. Y, bueno, la verdad que pasó el tiempo, pasó el año que tenía para defender mi título, lo dejé vacante. Y ya después del año, realmente volver a tomar la actividad, lo intenté acá en Montevideo, pero me pasaba lo mismo, no tenía promotor. Entonces, nada, fue pasando el tiempo y no volví a pelear más. ¿Y extrañás si se te diera la oportunidad de volverlo harías o es una etapa que está absolutamente cerrada? Hoy en día creo que sí, que está cerrada, porque ya pasaron seis años de mi última pelea. Pero extraño, extraño. Y me pasó la pandemia que extrañaba pelear, pero como lloraba por el boxeo. Parecía una cosa de locos, pero yo decía, estoy llorando, tirada a la cama, extrañando el boxeo, como que si extrañara, no sé, viste, a una persona física o no sé. Realmente sí, me pasó la pandemia que, bueno, obviamente, por lo que pasamos todos, el encierro y demás, que extrañé muchísimo y dos por tres, sí, la verdad que me dan ganas. Es que debe ser muy catártico, ¿no? El tema también de pegar y sacás todo para afuera, olvidate. Yo de hecho lo sigo entrenando hasta hoy en día, no dejo de entrenar, para mí es mi terapia, tengo que ir todas las semanas a entrenar boxeo, aunque no pelee. Pero bueno, obviamente que preparar una pelea ya requiere dos entrenamientos por día, la alimentación tiene que ser estricta y adaptada a los entrenamientos, generalmente estás para comer, dormir y entrenar, no podés hacer mucha cosa más o algo que te requiera un trabajo físico muy desgastante porque si no, realmente no te da. Entonces, la vida del deporte en competencia, realmente hay que dedicarle. No, es arriesgada, recién mencionábamos a Chris, sé que son amigas ustedes, y bueno, hablamos obviamente de esta pelea que tuvo en el exterior, que bueno, que no les fue bien, pero bueno, también hay que ser osado, ¿no? Como para seguir intentándolo y buscarla, ¿no? Es un camino difícil que requiere mucho compromiso. Sí, es difícil y yo la verdad que a Chris la admiro y yo le dije, para mí sos una valiente porque ella a pesar de que en su última pelea perdió, ahora está yendo, está en Canadá, pelea el jueves, va de nuevo por más y de eso se trata porque esto es deporte, se pierde y se gana y cuando vas afuera es muy difícil ganar incluso en una pelea cerrada, si no haces un trabajo que digas, uy, los jueces que digan, bueno, no hay manera, la mató o no noqueás, no ganás afuera. Entonces, es muy complejo y es muy difícil salir a pelear afuera, que te dé la chance y es muy difícil también pelear acá en Uruguay. Como digo, no hay promotores hoy en día que hagan veladas y que hagan pelear a todos los boxeadores, que hay un montón, pero es muy difícil también promover el boxeo acá en Uruguay, conseguir apoyo, por lo tanto, doble mérito. Totalmente. Sé que además del boxeo tenés otras pasiones, por ejemplo, la gastronomía, que estudiaste, el tema de repostería, puede ser, durante unos años y seguís siendo buena cocinera. Sí, con la gastronomía, cuando cumplí 18, me vine a Montevideo, arranqué el curso de gastronomía, lo hice casi todo, me faltó rendir la materia final, que era el diploma de chef, digamos, y era cocina francesa, teníamos de todo, gastronomía, panadería, me encantó una materia que tuvimos de vinos y demás, y bueno, en realidad, cuando no la terminé, porque volví a entrenar boxeo y ahí fue que me preparé para hacerme profesional cuando cumplí 20, entonces fue por eso que no la terminé, pero me encanta cocinar, igualmente, de lo que aprendí en el curso, que eran recetas muy sofisticadas y muy gourmet, por así llamarlo, me olvidé de todo, o sea, me enseñaron unas salsas espectaculares, unas carnes increíbles. Bueno, pero viste, es como de andar en bicicleta, como no tiene memoria, que te ponen a la recetita y capaz que sale. Sale, o tengo que volver así, ahí va, la receta, el libro, pero me defiendo bien, me defiendo bien. Pero nunca pensaste profesionalmente dedicarte a eso, ¿no? No, ya no, ya no, no me da el tiempo y tampoco lo haría, sí me encanta cocinar, no cocino mucho porque como vivo sola, te podrás imaginar que para mí no me voy a estar haciendo un plato gourmet, o sea, yo como muy básico, pero es por eso, quizás, bueno, el día de mañana, no sé, alguien se va a deleitar. También estuviste incursionando como DJ, que bueno, eso también fue como bastante llamativo, ¿cómo fue que te sentiste atraída hacia eso? ¿Estudiaste? Sí, bueno, lo de DJ, a mí la música siempre me gustó, de chica hice órgano, de chiquita, y después guitarra eléctrica, y después cuando volví de Argentina en 2016, hice guitarra criolla, ¿no? Guitarra común, acá en Montevideo, siempre me gustó la música, y en la pandemia me pasó que está, bueno, ya más incursionando para el mundo de la electrónica, dije, esto me gusta, voy a probar, porque me encanta, yo soy muy cambiante siempre en las cosas que me gusta hacer, me gusta estar aprendiendo cosas nuevas, y bueno, hice el curso con Alana Ley en aquel momento, después tomé clases con Mati Carreño también en Punta del Este, que es otro DJ de allá, y hoy en día sigo tomando clases, estoy yendo con Galup, que es un gran DJ de Tech House acá de Montevideo, y bueno, me han salido toques, la verdad que me encanta, me lo tomo como algo más lúdico, sí, ahí va, para entretenerme, algo como un hobby, pero bueno, me terminé comprando la controladora, parlante, todo, tengo todo el equipamiento en casa, y bueno, en mis ratos libres me encanta, armosets, me han salido toques en lugares más chicos, o sea, no fiestas masivas, pero sí, restaurantes, no sé, he ido a cumpleaños, que me han pedido, de gente más grande, o algún lugar abierto, a tocar, eso sí, me ha salido y me encanta, la verdad disfruto. y también estás trabajando como comentarista en ESPN, que eso también me imagino que te tiene entusiasmada, y que abre otra puerta vinculada también a la comunicación, ¿no? Sí, la verdad, eso fue un regalo del cielo, digo yo, hermoso, porque fue justo, me pasó la pandemia, como te contaba, que extrañaba mucho el boxeo, y no sabía cómo hacer, yo o sea, bueno, vuelvo a pelear, no sé, pero lo extrañaba horrible, y estaba sufriendo, y bueno, por todo lo de la pandemia, empezaron a buscar un equipo de trabajo y ESPN, de comentaristas, que hayan sido boxeadoras o boxeadores, y con esta modalidad de que cada uno lo hacía desde su casa o desde su país, me llamaron, me hicieron un casting, que la hicieron también a Cris en su momento, y quedamos las dos, entonces empezamos a hacer transmisiones, que hoy en día, casi todos los fines de semana estamos, por ESPN Lockout, de grandes veladas aparte, porque son veladas que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de veladas de Reino Unido, de un montón de lugares con los mejores peleadores del mundo, y estamos ahí, comentando esas veladas, o sea que, esa oportunidad de ESPN Lockout, me devolvió lo que extrañaba tanto, que es estar tan cerquita del boxeo, y la verdad que, lo disfruto, y para mí es, lo más hermoso hoy en día, que tengo, gracias a Dios. Y además, agenda completa, porque sos docente, sé que te comprometes mucho, con todos tus alumnos, para que vayan cumpliendo sus objetivos, así que, que es una agenda, como te digo, que está full, ¿no? Sí, las clases las sigo dando, doy clases de boxeo y de pilates, y bueno, estoy dando menos clases ahora, porque, como tengo los eventos de ESPN los fines de semana, obviamente que requieren estudio, porque tenés que estudiar los peleadores y demás, pero bueno, mis alumnos no los voy a dejar, no los abandono, yo les digo, aunque esté dando menos clases, igual me hago unos días a la semana, para ir al gimnasio y cumplir, porque también es algo que me gusta, poder transmitir este deporte, que es lo que más amo y que a mí me dio tanto y que la gente también le pueda llegar. Bien, nos quedamos con eso, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirte y compartir contigo la charla. Bueno, un placer, muchísimas gracias, un placer estar acá. Bueno.